en poblaciones y grupos de riesgo con los candidatos vacunales anti-COVID-19, Soberana 02 y Abdala. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Ania Reygada, bienvenida, y tengo el gusto de presentar nuevamente en nuestro estudio a la doctora María Elena Soto Intensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, especialista nuestra, muy querida además doctora, además ha compartido con nosotros siempre los datos de la atención primaria de salud en cuanto a la vacunación masiva anti-COVID-19. Esta estrategia diseñada que sabemos que avanza, que tiene buen paso, ayer veíamos las noticias también en el Grupo Temporal de Trabajo, más de un millón setecientos mil cubanos ya con al menos una dosis de nuestros candidatos vacunales y también actualizaba hoy en conferencia de prensa el doctor Durán toda la estadística. Ahora, ¿cómo marcha? Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, buenos días a todos, es un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Y bueno, poderle informar a nuestra población, en este caso, cómo marcha la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con nuestros candidatos vacunales. Bueno, como anunciamos en programas precedentes, ya en La Habana, específicamente, bueno, inició la intervención el día 12 de mayo. Comenzamos con los municipios Regla, San Miguel, Guanabacoa y Habana del Este. Comenzaron su primera dosis. Ya la segunda dosis inició el día 26 de mayo y está prevista la tercera dosis para el 9 de junio. O sea, el cronograma se viene cumpliendo tal y como lo habíamos previsto. Y bueno, también inició el sábado pasado, el día 29 de mayo. Iniciamos entonces con los municipios Bolleros, Cotorro y Arroyo, que tendrán su segunda dosis el 12 de junio y la tercera dosis el 26 de junio. El resto de los municipios de La Habana se irán incorporando paulatinamente en las próximas semanas. O sea, que toda la provincia de La Habana, que es un territorio de riesgo, los elementos los acaba de explicar el propio profesor Durán, con la alta incidencia de la enfermedad, pues bueno, fue seleccionado para la intervención sanitaria. Contratiempos, doctora. ¿Ha habido algún contratiempo en este sentido, en la aplicación de nuestros candidatos vacunales en la capital del país hasta este momento? A ver, no podemos hablar de contratiempos. Tenemos que hablar de un proceso al que después me puedo referir con más detalle, que es un proceso complejo. Intervienen muchos elementos. Interviene el sistema de salud, interviene la población, los organismos, organizaciones y realmente ha sido realmente muy interesante, pero se ha ido logrando. Y tenemos experiencias muy bonitas que en la segunda parte después las podemos compartir. Y realmente los contratiempos se han ido solucionando porque ha habido un factor fundamental en la organización de este proceso, que es la unidad y el apoyo de todos los que intervienen, de todos los factores que han intervenido en este proceso para que pueda salir. Hemos tenido noticias, doctora, de que ha llegado a Matanzas. Allí en Matanzas fue muy bien acogida ya los primeros bulbos de nuestros candidatos vacunales, también a Santiago de Cuba. ¿Cómo ha marchado en estas provincias? Sí, precisamente en el día de ayer, día 31 de mayo, pues inició también en otro territorio de riesgo, que es precisamente Matanzas. En los municipios de la calle, en el municipio en la provincia de Santiago de Cuba, que bueno, creo que podemos ver después algunas referencias al respecto, en los municipios Contramaestre, Palma, San Luis y Zongo, y en el municipio de Santiago de Cuba. Y bueno, ha sido muy bien acogido. Igual pasó por un proceso organizativo muy importante. Y de la misma manera, en estas provincias, pues después se abarcará el resto de los municipios con esta intervención sanitaria. En el caso de La Habana, ¿cómo ha fluido el proceso, doctora? ¿Cuáles han sido las características de este proceso? Bueno, como se diseñó, ha estado ocurriendo. O sea, se organizó por estratos. Comenzamos por el estrato de 60 y más. Nuestros abuelitos, o sea, parte del personal justamente, o de las personas que tenemos más sensibles a la enfermedad, más susceptibles y vulnerables. Y se organizó a partir de los diferentes grupos etarios. O sea, después los de 40 a 59 y los pacientes de 19 a 39 años. Recordar que por debajo de 19 años es un criterio de exclusión. O sea, nosotros estamos aplicando la vacuna de 19 años en adelante, sin ya después distinguir las edades. Esto se está organizando en cada uno de los sitios vacunales. Recordar, como dijimos en programas anteriores, que lo hemos organizado a partir de la estructura de los consultorios del médico y enfermera de la familia. O sea, ha sido fundamental en este proceso la participación de nuestros médicos y enfermeras de la familia, del personal de la salud, de los estomatólogos, que de manera particular, de conjunto con las enfermeras, han asumido como tal el proceso de las técnicas de la vacunación previamente preparados, certificados por el sistema de salud. Nuestros estudiantes de las ciencias médicas, que además han tenido un papel también protagónico como parte de todo el sistema de salud, pero en este proceso también de vacunación. Y han participado con muchísimo entusiasmo, con muchísima alegría. He visto iniciativas diversas también en otros territorios, no solo en la capital del país, que como usted bien señalaba, comenzó la intervención sanitaria por la capital del país, atendiendo a la complicada situación epidemiológica en La Habana. Ahora bien, la primera dosis del candidato vacunal Abdalak comenzó a ser administrada este 31 de mayo en los municipios Palma Soriano, Zongo, La Maya, contra Maestre y San Luis en voluntarios mayores de 60 años, como bien lo ha referido acá la doctora. Con los detalles tenemos el siguiente reporte que nos llega desde esa provincia oriental, Santiago de Cuba. Este 31 de mayo comenzó la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en los municipios santiagueros, Palma Soriano, Zongo, La Maya, contra Maestre y San Luis. Desde muy temprano los voluntarios mayores de 60 años acudieron a los sitios vacunales para administrarse la primera dosis. Los participantes en este proceso expresan su optimismo y confianza en el inmunógeno. Al principio nos sentíamos preocupados, nerviosos, pero al llegar aquí y ver que esta compañera tiene pleno dominio de su trabajo, conoce, nos han tratado bien, hemos visto la organización, la limpieza, nos hemos sentido bastante seguros. Todo el mundo debe preocuparse por vacunarse, por salir bien de todo esto, que esto no mata a nadie. Tengo plena confianza en la vacuna y en los especialistas cubanos. No me he sentido ningún síntoma, ahora mismo me vacunaron, no me he sentido nada, ni me siento ninguna reacción ni nada de eso. Hasta el momento todo bien. Los vacunatorios cuentan con todos los insumos y recursos humanos necesarios, así como con el apoyo de factores y agencias de los consejos populares. De igual forma, se viabiliza el acceso a los pobladores de las zonas más intrincadas. Actala es hoy la concreción del sueño de muchos santiagueros y un paso de avance en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanza la intervención sanitaria en grupos y poblaciones de riesgo. Conocíamos que más de un millón setenta mil cubanos ya han recibido al menos la primera dosis de algunos de nuestros candidatos vacunales anticovid-19. Nosotros ampliamos esta información con la doctora María Elena Soto-Entensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctora, muchos nos preguntan sobre los criterios de inclusión y exclusión y es que es un proceso que parece que todavía en estos temas preocupa a la población. Muchos no se han incorporado. Algunos municipios de la capital y otros territorios también preocupados. ¿Quiénes pueden pertenecer a esta intervención sanitaria? ¿Quiénes no? Sí, a ver. Hay un grupo, como tú explicabas, de criterios de exclusión. O sea, personas que se ha determinado que no, en este proceso, no participaría. No quiere decir que no participen nunca, sino que depende en el momento en que después la vacuna sea ya definitivamente registrada. Las personas o los pacientes que han sufrido la COVID no deben en este momento, o sea, es un criterio de exclusión el haber enfermado. De la misma manera, haberse aplicado algún candidato vacunal previo o alguna vacuna previa. Las embarazadas y las mujeres que están lactando, o las puérperas, no están también, o sea, en este caso no se incluye. Los alérgicos al tiomersal, en este momento, recalcamos que es en este momento, ya que las dosis que se están aplicando contienen este producto. De la misma forma, las personas que presentan una enfermedad aguda, y sería algo temporal, porque la enfermedad aguda, pues puede perfectamente solucionarse, cuando se solucione, puede entonces incorporarse al proceso de la vacunación. O personas con una afección, digamos, crónica, que estuviera descompensada. Se nos ha dado con determinada frecuencia el tema de la hipertensión. Muy marcado. Muy marcado, pero que está asociado también al no apego siempre al tratamiento y al hecho de personas que no conocen que son hipertensas, lo que nos habla también de la necesidad de acudir con periodicidad a su médico de la familia y hacer entonces el chequeo correspondiente para poder detectar personas con esta patología. Excepto estas personas, el resto pueden perfectamente ser sujetos de este proceso de vacunación. Doctora, una de las preguntas más frecuentes, sobre todo en usuarios de redes sociales, también en población en general, es después que tengo una afección determinada, que tomo antibióticos, ¿qué tiempo debo esperar para ponerme la primera o segunda dosis de Abdala? O si suspendo Abdala y ya espero nuevamente un ciclo largo, ¿qué tiempo debo esperar? A ver, la afección aguda, como dije, invalida en el caso de un proceso sobre todo infeccioso, invalida y es un criterio de exclusión. Hemos preguntado, o sea, se ha considerado como un criterio y se usa la pregunta en interrogatorio, ¿usted está usando antibióticos? Porque el hecho de usar antibióticos significa que usted está pasando por un proceso agudo, pero inmediatamente que ese proceso agudo resuelve y que el médico le da su alta, inmediatamente puede ser vacunado. O sea, no tiene por qué esperar ningún término específico para poder aplicarse como tal el candidato. En el caso de un diabético, doctora, también es otra de las preguntas que nos traslada la población, ¿qué debe pasar con ellos? ¿Debe estar su diabetes controlada? Exactamente, debe estar compensado. Todos los pacientes, y por eso decía que este proceso, una de las características que tiene, como se concibió, es que se basa en el programa del médico, la enfermera de la familia, porque su médico conoce y su enfermera de la familia conocen los pacientes. Debe estar compensado. Si tuviera algún proceso agudo, alguna descompensación de la diabética, muchas veces se asocia a procesos sépticos o a procesos infecciosos, pues debe primero compensarse. Y una vez que esté compensado, por supuesto, es muy importante que se vacune a partir de que la diabetes mellitus, como bien se explica constantemente acá, es uno de los factores de riesgo importantes para las complicaciones en el caso de la COVID. Me traslada a nuestra directora una llamada de un televidente en estos momentos y nos pregunta si alguien operado de cáncer de pulmón puede vacunarse. A ver, depende del estadio en que esté y del momento en que esté. O sea, si está con tratamientos citostáticos en estos momentos, tratamiento, o sea, a partir de su proceso quirúrgico, pues no debe en este momento ser vacunado. Pero si ya realmente pasó el proceso, fue, digamos, intervenido, no tuvo dificultad y ya terminó su tratamiento citostático, pues bueno, sí, y está compensado. Siempre previa coordinación con su médico de asistencia. ¿Cómo está organizado el proceso, doctora, para los próximos meses? Ya sabemos que comienzan otros municipios en la capital que seguirá extendiéndose. ¿Cómo se ha organizado el proceso para los próximos meses? Bueno, como te decía, es un proceso complejo. Se ha venido organizando minuciosamente. Existe a nivel de país, en el Ministerio de Salud Pública, de conjunto con los compañeros de BioCubafarma que participan con nosotros en este proceso, pues puestos de dirección donde organizamos y controlamos todo lo que va ocurriendo. Como dije, en las próximas semanas va a estar el resto de La Habana en esta intervención sanitaria y de la misma manera pues hay otras intervenciones que se organizan a lo largo del país con diferentes grupos de edades. Está también ocurriendo la intervención sanitaria en trabajadores de la salud a nivel de todo el país. Esto es un proceso, como decía, muy interesante y que se ha ido coordinando a partir de toda la logística que lleva, de los aseguramientos, de la organización que tiene que tener la comunidad. Y yo les quería comentar, antes de poder concluir, en el fin de semana estuvimos caminando varios vacunatorios, un grupo de compañeros del ministerio. Y es impresionante la participación de los CDR, de la federación, de las organizaciones, el apoyo de los organismos con las autoridades de los territorios. Y llegábamos a un vacunatorio y nos decía un abuelo, bueno, le preguntábamos cómo estaba, cómo se sentía en ese proceso de la vacunación. Y en el momento que le preguntamos, nos dijo, bueno, estamos bien, pero es que ahora estamos mejor. Dijo, claro, si se vacunaron. Dice, no solo me vacuné, es que tengo dentro el pedazo de un país. Y es que es muy bonito porque realmente hemos dicho que la vacuna es, no es solamente la vacuna, o sea, realmente abarca y es un reflejo del esfuerzo que hace nuestro sistema de salud, perdón, y además todo nuestro país en función del enfrentamiento a esta pandemia. Claro. Además, también es un reconocimiento a todo el sistema de salud que tanto ha trabajado en este empeño. Sobre todo, como usted ha dicho, es un proceso complejo. Interviene la enfermera, el médico de la familia, el estudiante de medicina, el estomatólogo también del área de salud y todos los especialistas asociados al policlínico participan de esta intervención sanitaria. Intervención sanitaria que se ha vuelto una fiesta cuando llega al barrio, así lo han definido también muchísimos televidentes. Doctora, nosotros le agradecemos por su presencia hoy en el estudio, además en el Día Internacional de la Infancia, también en una jornada en que reconocimos a nuestros niños y niñas porque se vuelven actores allí en cada cuadra en función del enfrentamiento a la pandemia. Agradecerle, doctora, esperamos que este proceso siga fluyendo con éxito, sin ningún contratiempo, velando por el cumplimiento de cada uno de los pasos de este cronograma. Hoy estuvimos conversando con la doctora María Elena Soto Intensa, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, sobre la intervención sanitaria en grupos y poblaciones de riesgo que comenzó en el país el pasado 12 de mayo. Es un proceso complejo, dinámico, intervienen muchísimas fuerzas, especialidades y fundamentalmente interviene la población. Sin la contribución de la población ningún proceso sería posible, por tanto también para la población cubana nuestro reconocimiento. De esta forma estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa, espacio que lleva usted en cada mañana a la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Hoy, en esta jornada, la cifra de casos, hoy se confirma 1.057 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 7 fallecidos. Cifras para tener en cuenta y para cuidar mucho a nuestros adultos de casa y también en el Día Mundial de la Infancia a nuestros pequeños. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.